jabao 8 meses hijo de la m10 con el mocho sánchez nieto del feo el mocho sánchez hijo del feo bisnieto del jabao hijo de la m10 con el mocho sánchez 8 meses ya lo vamos a descristar el viernes esa hermosura de gallo ocho meses si jabao buena talla este gallo va a pelear como en 3 8 3 8 bajo su peso esa hermana por él por parte de la mamá esa gallina blanca que llegó ahí esa hermana por él por parte de la mamá con él casi el mismo cruce gallo jabao ocho mesesito miren esa talla ese peso que belleza el gallo no ha sido movido nada el viernes para descristar el pollo grandes liga grandes liga número 2 y no hay nomás vamos a bajar 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 vamos a bajar